El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha celebrado una segunda audiencia sobre el caso contra la presidenta Park Geun-hye. Los miembros del Parlamento votaron a principios de diciembre una moción de censura contra Park por un caso de abuso de poder. Si se respalda la moción, se celebrarían elecciones dos meses después. Park habría pactado con su amiga Choi Sul-sil, conocida como la Rasputina surcoreana, para extorsionar a las multinacionales más grandes del país a cambio de apoyo político. El caso ha provocado una gran fractura en el Partido Conservador y 29 parlamentarios han anunciado la creación de una nueva formación conservadora. Los leales a Park han olvidado los verdaderos valores del conservadurismo, lo que ha provocado una pérdida de confianza del pueblo. Su lealtad a la presidenta ignorando la voz del pueblo y la verdad permitieron a Choi Soon-sil entrometerse en los asuntos de Estado. Sin un candidato claro conservador, la nueva formación ha depositado su confianza en el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para convertirse en nuevo presidente. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!